El Instituto Centro de Investigación Operativa CIO es uno de los 14 institutos universitarios de investigación en matemáticas de España, perteneciente a la Universidad Miguel Hernández de Elche desde 2005. Cuenta con más de 50 investigadores. Inspirándose en las experiencias de Corea del Sur y Singapur, en los que la realización de pruebas masivas ha constituido un método relevante para frenar la propagación del coronavirus, los investigadores del CIO José Valero, Juan Francisco Monge y José Luis Sainz Pardo han desarrollado el sistema de ayuda a la decisión CIOBIT para optimizar la distribución de test masivos. La cuestión es, ¿cómo podemos distribuir de manera óptima las pruebas? ¿Cuántas pruebas deben hacerse cada día durante un periodo? ¿En qué poblaciones? Por ejemplo, si se van a realizar 500.000 test en la Comunidad Valenciana los próximos 30 días, ¿qué número de test conviene realizar cada uno de los días en cada una de sus poblaciones? CIOBIT provee la solución óptima para minimizar el total de individuos contagiados por coronavirus durante dicho horizonte temporal y, por tanto, de minimizar también las defunciones. La distribución de test es un problema complejo. Si se realizan test en poblaciones con pocos contagios, es difícil obtener individuos contagiados, lo cual puede entenderse como un desaprovechamiento de los test. Si en poblaciones con bandesida de contagios, ya es fácil obtener individuos contagiados, pero puede ser tarde. El sistema de decisión que hemos desarrollado, dada una serie de pruebas y un horizonte temporal, planifica la distribución óptima de los mismos, llegando a reducir hasta un 40% el número de contagios frente a otros métodos de testeo. Esta tabla resumen y esta curva ilustran cómo la distribución de 100.000 test, según nuestro sistema de decisión, salva 117 vidas más que la distribución mediante otros métodos. El sistema de ayuda a la decisión CIOBIT se basa en modelos matemáticos capaces de predecir con gran precisión la evolución del virus en cada población, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. Es así como CIOBIT ayuda a frenar notablemente la expansión del virus, adelantándose a su comportamiento.